MIRÁ DÓNDE ME VENGO A PEGAR CON EL ÚNICO PALO QUE TENGO ENFRENTE Te caíste Manco Le dice manco a cualquiera manco también Las lógicas Tomá, perdón, vos te cruzaste MIRÁ, YO SOY EL ÚNICO QUE SE COME ESE POSITO NOOOO Vamos a matarnos, gracias Y hacer la posiquita de perdedor Mirá, entre estos tres iban a estar Ahora, yo sé Cuando quise terminar esto No había olvidado que pasaba esto cuando perdía Nos despedimos Para mí no es un desprecio Que para mí es un honor lo que le hicieron de despedida Porque en Turbo se despide Como el mayor Talibán Pirómano Bombastic Que estuvo en este rodeo